El gobernador de Yucatán, Mauricio Viladozal, asistió a la ceremonia conmemorativa del 103 aniversario de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que encabezó en el Teatro de la República en Querétaro el presidente Andrés Manuel López Obrador. En este recinto, en donde se firmó la Carta Magna en 1917, Viladozal reafirmó, junto con gobernadores de otros estados del país, los representantes de los poderes legislativo y judicial que la Constitución mexicana es la guía para lograr un país de bienestar para todos. Viladozal refrendó su compromiso de continuar trabajando de manera colaborativa con el gobierno federal y los otros dos poderes de la Unión en favor de un México soberano que represente a los ciudadanos garantizando los derechos de los habitantes de este país, en especial quienes pertenecen a sectores vulnerables.